Y para mí es una alegría enorme hoy poder mirar hacia adelante. Como decía Osvaldo, los tiempos son complejos, difíciles, todos sabemos, pero esto de sentarnos en una mesa, ver lo que hay, ver los números, ver las cuentas, ver lo que ingresa, ver lo que tenemos, y ver de dar todo lo que esté a nuestro alcance para poder cumplir y seguir hacia adelante, y asegurar el trabajo. Eso es lo que buscamos, priorizando siempre, asegurar el trabajo. Con el sector de la salud pública de la provincia de Tucumán, felizmente y gracias a la predisposición, hemos podido llegar a un acuerdo y hemos podido firmar las paritarias para el sector de salud. Con los acuerdos que hoy se han llegado, con las titularizaciones, pase a planta transitoria de cada uno del personal. Y eso es lo que hoy hemos querido como gobierno de la provincia, y hemos consensuado con los secretarios generales, llevar tranquilidad al personal de la salud pública de la provincia de Tucumán. Un acuerdo que ha tomado en cuenta la hora más que se trabaja también en la salud, que ha blanqueado el 30% otorgado el año pasado como incremento. Es un acuerdo que va hasta el mes de julio, con una cláusula de revisión también en mayo, que se ve complementado con la conquista de diferentes puntos que son típicos de la boleta. Para poder ejemplificar, un inicial del nivel D, que es el nivel más bajo de la boleta de la salud, va a llegar a cobrar en el mes de marzo 165.000 pesos, y se va a incrementar a 190.000 pesos en el mes de julio. Para tomar otro caso testigo, en el sector A3 del médico, el inicial, va a pasar a cobrar en el mes de marzo 244.000 pesos, y va a incrementar a 282.000 pesos en el mes de julio. De esa misma manera y proporcionalmente en todos los niveles, el A, el B, el C y el D, van a tener incrementos que van a rodar alrededor del 41% dependiendo la escala. Se llegó a un acuerdo, se firmó, y lo más importante es que, bueno, se acaba de firmar también un proyecto que pasa a la legislatura para que sea tratado en la primera sesión legislativa. Esta ley que la venimos reclamando hace mucho tiempo, hoy gracias a esa sesión política va a tener un cambio, un cambio a favor del trabajador. Va a establecer nuevos niveles y establecer nuevas funciones y más incremento salarial en este justo reclamo. Es un trabajo en conjunto de todos los gremios, de todos los gremios que venimos trabajando hace meses, porque queremos que nuestra ley sea bien beneficiada. Y cada trabajador va a percibir por lo que se ha capacitado. Esto es muy importante, porque eso beneficia y dignifica a cada trabajador. Toda plata que venga a la salud va a ser bienvenida, así que con los compañeros estamos contentos de esa situación, ¿no? Creo que todas las situaciones, todos los logros que se puede plamar en este acuerdo fueron satisfactores. Hemos podido cumplir en parte esa gran expectativa que tiene este sector que nos cuida y que no hay duda, que trabaja todos los días para cuidar la vida y la salud de cada uno de los tucumanos y tucumanas en esta querida provincia de Tucumán.